una de las preguntas que me hacen a veces y la verdad la respuesta a mí es la más fácil busque en otro canal, no, cómo puedo hacer para que mi celular cargue más despacio, yo en este caso tengo el Samsung S20 Fine Edition y calculo que muchos Samsung, en este caso se ve un vídeo de Samsung, búsquelo por ahí en otros modelos, yo no lo he encontrado en un Redmi, no lo he encontrado y no mucho más porque lo tengo para estar buscando demasiado, pero fije y deje en los comentarios che tal cosa, no me deje, ay me voy a gastar tu vídeo, me suscribo solamente para desuscribirme en fin, qué es el tema de, cómo hago para que no cargue tan rápido, para que no tenga carga rápida yo la respuesta mía es cambiar el cargador por un cargador que no sea de carga rápida, punto, se acabó listo, no es tan complicado, pero viene una opción en la parte de Samsung que te muestra que vía software calculo que debe limitar la velocidad porque el hardware es lo mismo, fíjense que este es uno de Samsung que es un, no sé qué, no sé, ahí está, el Motorola se da Turbo Power, no importa, si mezclas el tema igual funciona, se lo probé con el Turbo Power de Motorola y sirve, o sea no es, no hay problema con eso mientras sean originales, si te vas a comprarlo a el no sé qué, el puestito no sé cuánto de la feria no sé de dónde y te lo trae uno que anda con un parche en el ojo y un loro en el costado, seguramente no tendrá ninguna clase de problema así que bueno, querido amigo, vamos a ir, ajuste, siempre vamos a ajuste, creo, la verdad no sé no sé de dónde estáis en fin, dónde está Cornudo vamos a buscar por acá, esperen pantalla de bloqueo, no sé, debe estar por acá vamos por acá, lo peor que hace dos minutos a ver si en batería está, vamos a ver acá acá está, en el apartado batería si usted baja, más ajuste de batería oh, sorpresa nunca le damos gorilla a eso, ¿no? pero bueno en fin, vamos acá y acá tenemos algunas cosas interesantes carga rápida inalámbrica y carga rápida común en este caso, mira, vamos a hacer la prueba, mira vamos a bloquear el teléfono ahora está en carga rápida ¿no? creo que de... no sé de cuánto es la carga rápida eh... ta 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 listo pa 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 está activo, ¿eh? mirá si vos te vas acá a la parte de batería carga rápida oh, una hora, ocho minutos oh, qué interesante yoli, oh y es, bueno deshabilitamos lo mismo si estás en lo que es inalámbrico pero yo no tengo inalámbrico así que no me enchero un poco vamos de vuelta carga rápida y fíjate que antes era una hora ocho minutos acá para completar la carga carga por cable ya se limitó completamente va a tardar casi 25 minutos más o sea, no hicimos absolutamente nada más que te lo haces por software y está bueno está muy buena la opción esta yo no la conocía por lo menos cuando tenía Android 11 no lo probé así que no te puedo decir en One U 3 o 3.1 que era la última que yo tenía fijate dejá los comentarios che tengo el no sé el J7 y no lo trae pues yo tuve el J7 y tengo la verdad no lo no sé si tiene carga rápida el J7 no sé tengo el A52 tengo el A32 tiene carga rápida o no tiene carga rápida deja en los comentarios si tiene esta opción que ayuda mucho porque a largo plazo la batería mientras lo cargas con con una carga cuando más rápida la carga más daño aunque me digan que no que tan pensado para eso si también en el J7 también estaba empezando para eso a ver si pueden usar carga común sin habilitar la carga rápida es lo ideal yo de por sí tengo un cargador Samsung viejo creo que era de un teléfono mío del año que carga lento y cuando tengo que cargar cualquier teléfono de los míos o sea este con el que estoy grabando los cargo con ese no lo dejo toda la noche pero me tomo la burbu un ratito antes y lo voy cargando entre el 20 y el 80 85 90 con toda la furia pero lo trato de cargar lentamente acá hay un tema acá está corriendo y nos está diciendo que va a tardar directamente eso habría que poder instalar alguna pero fíjense que no varía y lo que habrá hecho por software limitar la cantidad de energía que logra entrar en el dispositivo el coso es el mismo no está rulo arriba cambiando poniendo el uno no tengo la capacidad para hacer eso así que esa opción tan estúpida que parece le va a ser bastante útil bastante bastante útil sin meterla además una de las ventajas que tenés es que no le metés una aplicación externa porque hay aplicaciones que podés usar muy buenas te voy a dejar una por acá que las versiones paga tienen más opción que esto pero que te limitan está bastante bueno pero a ver ya viene usalo si vos tenés algún alguna alguna ron yo que sé de algún dispositivo insisto no tengo en este momento LG o Nokia dejarnos en los comentarios che está la opción habilitada esto es en OneU o sea pero me parece excelente el tema ese que tenga la posibilidad de batería de tener esa opción de carga rápida es tocar y ya se hace automáticamente así que bueno pero que te sirva che porque varios preguntaron por el tema de y que hace esto a largo plazo que la batería en vez de durarte dos años dos años y medio te diré seis meses más un poquito más tal vez a ver si usted está yo que sé en Estados Unidos y puede comprar un teléfono cada año lo felicito en mi caso tengo que cuidar las baterías y todo porque cambiar una batería de Samsung no hay tanto problema porque hay service acá en Argentina pero de este bicharraco que tengo acá no y me va a salir un potosí y todo más o menos lo mismo así que suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de Telegram uno de difusión y uno de chat en el chat hablamos de estos consejos hablamos de estupideces entre con respeto no se haga el salamor no se haga 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 así que bueno espero que les sirva espero que les sirva y avísame dejame en un comentario me interesa saber eso si lo tenés y en qué modelo está la realidad y prosperidad y qué destino no los alcance no se haga no se haga no se haga